Hola, curiosas y curiosos del coleccionismo, ¿cómo estáis? Hoy os enseño la moneda de dos euros del año 2022 que Bélgica emitió como reconocimiento al sector sanitario por su excepcional compromiso y dedicación durante la pandemia del COVID-19. Si te gusta el mundo del coleccionismo, suscríbete a mi canal. La moneda tiene dos partes bien diferenciadas en la cara nacional. En la parte derecha vemos una enfermera con la mascarilla y debajo de la efigie de la enfermera se ven el escudo de armas a la izquierda de la ciudad de Ercele, en Bélgica, y a la derecha la ceca de Utrecht, que es la de los Países Bajos, es la que se encargó de hacer la moneda. El año 2022 y el código del país. Y luego a la derecha, un poco más en la parte de la nuca de la enfermera, se ven las dos Ls del Luc Luix, nuestro conocidísimo grabador. Hay otros dos países que han hecho una moneda en reconocimiento a la labor del colectivo sanitario, Italia y Malta. Y luego además, Andorra emitió en el 2021 sobre cuidar a la Gen Gran, que quiere decir cuidar a nuestros mayores, que lo podéis ver en la descripción, os pongo el enlace. Se ha acuñado en dos millones de ejemplares. En la parte izquierda de la moneda, vemos en la parte superior un estetoscopio y un corazón con un gráfico de cardiograma impreso encima. Luego debajo, un poquito más abajo, vemos una jeringa y el símbolo de minus válidos o discapacitados, una serie de ruedas, los utensilios para realizar una mezcla química. A la izquierda, rodeando todo esto, están las tres lenguas oficiales de Bélgica dándolas gracias en alemán, en francés y en neerlandés. En el canto, la denominada tercera cara, el número 2, seis veces, separado por grupo de dos estrellas, alternándose hacia arriba y hacia abajo. Hasta aquí mi presentación, espero que os haya gustado. Si es así, darle a like y si queréis podéis suscribiros a mi canal en el que os seguiré enseñando otros artículos de mis colecciones. Gracias por vuestro tiempo. ¡Ébola! Recordad que podéis votar en la pestaña Comunidad el vídeo que queréis ver la semana que viene entre cuatro opciones que os doy.